Es una interpretación totalmente contraria al artículo 1284, señoría, que dice que los contratos tienen que interpretarse de manera que produzcan efecto. Lo que está proponiendo Spay es directamente pleitos en vez de un efecto. Lo que está proponiendo Spay es un vacío. Entonces, ¿cuál es la solución a este vacío que sabe Spay que está proponiendo? Pues la solución es realmente nada. Realmente nada. Es una pericial elaborada por una persona con sobradas capacidades, como es el señor García Ayuso, que él mismo ha dicho, que él no ha valorado la compañía. En este acto, así como también con toda la que obra ya en autos, han quedado suficientemente esclarecidos los dos hechos controvertidos, según fueron fijados en la audiencia previa. El primero de ellos, si está vigente o no el ejercicio del derecho de separación por parte de Spay y accesorio a ese, si se ha producido o no algún acto, algún hecho que de acuerdo con los estatutos, con la ley, ampare la terminación de ese derecho. Y, en segundo lugar, cómo se determina la valoración del precio de las participaciones a efectos de separación. Por lo que respecta al primero de los hechos controvertidos, si actuamos de mala fe, voy a cotear el proceso. Entonces, claro, es muy difícil que podamos aquí ahora juzgar quién actúa de buena fe y quién actúa de mala fe. Y entiendo que tampoco hay elementos en autos suficientes como para ello. Más allá, quizás, eso sí, de que Bonpreau barra Balú haya presentado como documento número 17, ya en el acto de la audiencia previa, la propuesta de división por lotes. Lo cual, un poco da la sensación como de que esto ya estaba preparado desde el primer día, con la plena convicción de que se llegaría a eso y, por tanto, hay que ir trabajando. Y cuanto más rápido, mejor en esa línea. Por todo ello, solicitamos que se dicte sentencia por la que se estime íntegramente la demanda presentada, declarando vigente el derecho de separación ejercido por SPAI, determinando que tiene, por tanto, derecho a obtener el pago del valor razonable de sus participaciones y, en atención al método que se determine, fijar ese valor razonable en la suma de 530.657.000 euros con sus intereses, condenando, lógicamente, a Bonpreau a su pago, o subsidiariamente en la suma de 497.750.000 euros, también con sus intereses y también con condena al pago a Bonpreau, y todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada. Además, piense que el perito, que es una pregunta que usted ha declarado improcedente, pero es que ni siquiera se le ha encargado valorar si la compañía puede asumir 530 millones de euros, que es algo que esta parte ha negado categóricamente y ha aprobado con un balance real del momento de costas de la demanda, es que directamente la lleva a concurso una compañía con más de 5.000 trabajadores, es una barbaridad, no puede pagar 530 millones de euros porque no vale la mitad esos 530 millones de euros. Concluimos, creemos que no se puede decir nada más, simplemente que se desestime la demanda, con condena en costas a la adversa, creemos que esta es una demanda temeraria, que simplemente busca ganar tiempo y que se deje a esta parte seguir con el proceso de formación de lotes, que es lo que toca hacer, como ya se declaró en el auto de medidas cautelares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.